¡Vámonos Recio! Se llama y se titula Cariñito, Cariñito Sin Mi Vamos a bailarlo con el sabor de Nueva York ¡Se basa YouTube! ¡Marcos en vivo! ¡La vida solidera! ¡Selta la cualito! El grupazo son los juniors Cholulita la Bella ¡Suéltale, Juanito! ¡Y que venga el sabor! ¡Que suene la guitarra! ¡Con sabor! ¡Y los hermanos Reca! ¡Juan y Esteban! ¡Y el sonido! ¡Con ser! Cuando salga un baile Es por una sola razón Para representar a Mergenización ¡La Sangre Solidera! ¡Venga para la Smoky! ¡Y en mi cadena! ¡Ese lobo! ¡Esa bellita! ¡Anita Cortés! ¡El Popeye! Marcos en vivo Marcos en vivo ¡El Pequeño Scrappy! ¡Ese tonito al más de del chilango! ¡Jos Hernández! ¡Ahora sé que mi amor! ¡Para gozar el baladón al morro y un perito morales! ¡Con los hermanos Aca! ¡Aca, bro! ¿Qué tienes para mí? ¡Mi carnal Marcos en vivo! ¡Esa noche es así! ¡Que venga la guitarra! ¡Ay, nada más que somos! Marcos en vivo Marcos en vivo ¡Un saludo especial para la ardilla! ¡Sonido a la Tipsy! ¡Johnny Luna! ¡Ya llegó la dinastía Márquez! ¡Que lo baile Márquez, Ceci! ¡Esa noche es así! ¡Esa guitarrita! ¡Cariñito sin mí! ¡Con el sabor de Navajón! ¡Desde Inmigiense venimos! ¡A nivel digamos! ¡Todos los tremendos de la rumba! ¡Ya nos recordamos! ¡Con los hermanos Aca! ¡Aca, bro! ¡Ese cumbia! ¡Puro tremendote! ¡Puro tremendote! ¡Chechamello! ¡Oye que sabés! ¡Suéltale bonito! ¡Salud para Pati Bantazar! ¡Que lo está viendo! ¡Hasta cuida, Bajón! ¡Hasta cuida, Bajón! ¡Giovanni Aca! ¡Y los inalcanzables del sabor! ¡Inalcanzables del sabor, Bajón! ¡Vámonos! ¡Sabe! ¡Oye nada más que cubrió! ¡Eco paso los junios! ¡Cholulis a la bella! ¡Aca! ¡Es mi vida! ¡Aca! Cariñito sin mí No podría yo vivir Noches de soledad Paso lejos de ti ¡Cariñito sin mí! ¡No está el amor! ¡Con los hermanos Aca! ¡Aca, bro! No quiero sufrir más ¡Y ya dime que sí! ¡Ya llegó Fausto Jerónimo! ¡Saludos! ¡Con ser maldazo, perro! ¡Yo ya no quiero sufrir más! ¡Que quiero que salga! ¡Sabe! ¡Guesala! ¡Decardo! ¡Alta! ¡Aca, Cris! ¡No es mayor! ¡Cariñito sin mí! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡El que chula melodía creo que sí!